El traidor de la patria 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias! y después cuando salen de la universidad salen a fútbol a cagar su plata los coches en su aire este tema se llama Máquinas eso y después cuando salen de la universidad El amor el amor lo que se defiende la unidad es un tema en una realidad la granina esto en una realidad esta realidad la prosperidad es una realidad Una cintura sin forma que no tienes No hay que tomar a cenar Morrar a mi por la libertad Pero tú, ¿de quién la has enseñado? Mirando la barra humana Verás, no cerrando a todos los que quieran No hay que hacer, no lo vas a hacer Algo bien No hay que hacer, no cerrando a todos los que quieran Su cintura cerrado y sus cerebros Esa es una cintura programadora ¡Sí! Bienvenido nuevamente Y todas las cintura y los que quieran Y sofrean y desiguen a sus compañeros Que en su vida significan con previdencia y morirán Su cintura en la pintura A la autoridad Ahora se acabó A la una, a la dos, a la tres Se acabó Se acabó ¡Ah! Bien, continuare Así se llama el mismo continuare Mírate Mírese Mírese Mírate 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 Mírate